como están mi gente como cojones han estado loco por fin se viene la reacción de el cincho que desde hace tiempo en verdad se los quise traer y por fin se me ha dado la oportunidad de reaccionar no la canción se llama presidente presidente vamos a escuchar como sí pero con cuba madre vamos a ver con un poco no que esté medio loquito también empezamos bien no empezamos ahí con el hinchas no empezamos bien qué es lo que pasa que le yo con la grasa preparado para hacer un homicidio más a la calle está no respetamos las leyes vivimos como nos sale de los huevos soy un criminal normal imagínate soy un criminal normal imagínate si veo no no lo quiero ni imaginar aquí no hay miedo sangre quinquillera una raza que se la busca de cualquier manera yo sigo joseando que sea lo que es sangre quinquillera una raza que se la busca de cualquier manera no ok el profesor le dijo que iba a ser un fracasado pero ha comprado un disco para su hijo ahora ya chacho el hincho ejemplo de superación el hincho presidente chacho loco pero yo pero me encanta me encanta el flow del hincho es como que no sé cómo explicarle tiene un flow como como que si fuese un villano de los de las animaciones ahí sabes no sé cómo no sé cómo explicarlo ahí pero pero me encanta me encanta el flow que tiene sabe tiene su color ahí soy la definición de flow no te asombre si este año a su hijo mucho con demasiado soy la definición de flow no te asombre si este año grabo con el nudo el mejor soy yo lo demostré en dj y el co cuando vaya a bizarrar prometo subir el listón mi locor que vaya la nota del hincho te trae dice soy la definición del flow no ustedes cuando cojan un diccionario y buscan flow en el diccionario le sale la cara del hincho no en la definición del flow rompió en dj scoff que para la gente que me sigue en twitch saben que reaccioné a sí sí al al freestyle que se echó en dj con dj scoff y también que va a salir no si sale en bizarrar la rompe dijo no cuando vaya a bizarrar prometo subir el listón mi locor llega no cuando vaya a bizarrar es que la rompe también no ya bizarrar estás viendo necesitas meter al hincho ahí en un bizarrar sesión ahí sí que se jode la cosa pero bueno oye me está gustando ya yo el cabrón es buen rapero sabes como que es rap puro y a la nota que el hincho te trajo con tres negros de villaverde bajo tu filo prepáralo machete doble filo un toque en ajo y dile a los niños del ronjo que hay que hacer un trabajo el de abajo soy más psicópata que sal y beborrón antioqueño y fumó hierba de cali que me mata un cáncer de fumar como abo mal y vivo como un rocanrola solo me falta la sal y que ya se fue el 2020 porque tiene buen palabra el hincho y el deporte favorito del hincho que sacar los dedos del medio no otro que está cada rato no tranquilo es año nuevo hincho que pasa que pasa tranquilo por lo tanto cambio de gobierno un cáncer de fumar como abo mal y vivo como un rocanrola solo me falta la sal y ya se fue el 2020 por lo tanto cambio de gobierno hincho presidente y ya pasó de año es decir nuevo gobierno hincho de presidente imagínense a hincho de presidente Mírenlo ahí, mírenlo ahí Sacando el dedo del medio No sé por qué Me imagino al jincho de presidente Saliendo ahí a dar su discurso Con un porro Quinquillero neto Desde hoy Se cierran los colegios Desde hoy todos a fumar porro El ministro de cultura A fumar porro El quinquillero neto O no, pero me encanta Me encanta el flow que tiene el jincho Últimamente Déjenme en los comentarios si les gustaría que reaccione A más temas del jincho Que hay par de temas que tengo ahora de reaccionarlo En verdad Este verso te lo dedico a ti, Pedrito Cuando eras chico, eras uno de mis favoritos Ahora estás bajando de nivel en cada disco Me menciona porque te quiere pegar en Puerto Rico Todo el mundazo sabe que yo soy un drogadicto Que tú eres un alcohólico y que te encanta el perico No te voy a negar, Carlos Todo el mundo sabe que yo soy un drogadicto Y a ti tú eres un borracho y te gusta el perico Pedrito Que si me estás mencionando para pegarte en Puerto Rico Pero las rimas ahí están duras Oye, ¿quién es Pedrito? ¿Quién es Pedrito? Pedrito pica piedra ¿De qué Pedrito está hablando? Oye, le está tirando Le está tirando Pero que sin mí A Pedrito ¿Eh? Logrado muchas cosas con el rap Pero en par de años yo lograré más Que me vas a dar una guanta Más te gustaría Si tuviésemos problemas serios Me denunciarías Tengo pilas de gente mía en Andalucía Cuando tú quieras lo hacemos más serio Me denunciarías Tengo pilas de gente mía en Andalucía Ahí Está ahí el hincho Con su mafia ahí Ok, ok, ok Qué miedo Oye Oye Yo no sé de qué Pedrito me está hablando Dice Que Pedrito Tú me sacas a metro y medio Pero yo cojo un machete Oye Oye Chincho Tranquilo Es que más suelta el machete Que machete Chincho No Y después dice Te apestaba la boca más que el pie Oye Oye Chincho ¿Qué te pasó? Tranquilo Chincho Es año nuevo Un año nuevo de mucha paz y amor ¿Qué pasa? Chincho Te cogemos Te secuestramos Te amarramos una silla Y te hacemos beber De sudor africano Oye Oye Chincho Pa' presidente No Chincho Pa' presidente Vamos No Creo que Incluso Estaría Iría mejor el país No Con hincho de presidente Que ahora ¿No? Presidiano Te monten en su nave Y te abandonen en urano Eres un cerdo Un cochino Un marrano Huele mal Parece que no te duchan Ni en verano Soy la cara del rap urbano Cerdo Cochino Marrano Huele mal Parece que no te duchan Ni en verano Oye Oye Chincho Tranquilo Oye Esas cosas no se dicen Esas cosas no se Chincho Soy la cara del rap urbano Cerraré mi boca de yonki Cuando cierres tu nariz De cocainómano Y es verdad Que no jugamos Cerraré mi boca de yonki Cuando cierres tu nariz De cocainómano Oye Yo no se quien es Pedrito Pero yo llego a ser Yo llego a ser Pedrito Coño Me echo a llorar Después de oír esto Se esta pasando El Chincho Oye Chincho Que pasa La misma liga Yo estaría entre los mejores Pero yo estoy mas arriba Diga lo que diga Pa' mi no eres contrincante Yo me he pegado Sin disquera Y sin representante Sé mas humilde Y no seas arrogante Tú me llevas trayectoria Porque empezaste antes Yo también sueno Por toda la península ibérica Y este año Voy a romper En latinoamérica Pedro Eres un chupapene La mejora Va a romper El Chincho va a romper Este 2021 va a romper Siento yo Con el culo Barrulo Estúpido Habrá zafarola Gilipollas Ya no te voy a dedicar Mas tiempo Habrá zafarola Lo digo Oye ya De aso Oye Oye Soy el tal Pedrito Oye Oye Chincho Que te pasa No Estaba como que Diciendo cosas Reflexionando Parece ser Y de repente En el segundo verso El acogió con Pedrito Y le está diciendo De todo A Pedrito Yo también sueno Por toda la península ibérica Y este año Voy a romper En latinoamérica Pedro Eres un chupapene La mebola Tonto del culo Barrulo Estúpido Habrá zafarola Gilipollas Ya no te voy a dedicar Mas tiempo Eres un chupapene La mebola Le está diciendo De todo Llega tu diligencia Y aprovecha tu momento Yo estoy subiendo Y tú bajando En el movimiento Este año te supero Hijoputa Estate atento Ay Dale pa' Llamas nega Yo soy el quinquillero neto Tu rapero favorito En la discreción Dale pa' Llamas nega La gente fuerte Es con sesión A los botoncitos El pala Que es lo que tú dices El sicario Yuvel Mora El parcero El popi Mentao Chucky Snackers Pan y pasión Ultra Mega Universal Fíjense bien Fíjense en este Guarden las pistolas Muchachos Qué miedo Qué miedo Estamos empezando Un año nuevo aquí Y Se está poniendo Chunga la cosa Desde inicio de año ¿No? Espero que hayan Disfrutado El video Me gustaría Invitarle A que me sigan Por Twitch Por esa plataforma Es por donde Estoy grabando Todos estos videos En directo Y si os gustaría Compartir estos momentos En vivo Conmigo Y la familia Pues os dejo El link En la descripción Del video Para que me sigan Sin mi Pero con Por Twitch